¡Feliz día apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 42-91 para este jueves 11 de agosto. Supervisan nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que en Paga Todo pueden apostar y ganar. Atentos, ganadores. Dorado Mañana su número es 6-1-9-7. Verifiquemos 6-1-9-7. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. ¡Feliz día!